hola amores bueno tendréis que verme en este momento toda rodeada de un montón de perfumes que os he traído para haceros esta propuesta de perfumes de otoño de este año 2021 de este año 2021 pero hay perfumes que son novedades de este año y otros que he probado y descubierto este año a lo largo de estos meses y que creo que este es el mejor momento de probarlos de tenerlos por supuesto tenemos que tener en cuenta de que al final por muchas propuestas que os hagamos los distintos influencers ya sea aquí en youtube o en cualquier otra red social al final lo más importante es que tú utilices algo con lo que realmente te sientes a gusto eso que por dentro te hace vibrar que te hace sentir bien porque independientemente de lo que yo te pueda aconsejar eso es lo que tú tienes que utilizar lo que de verdad mente te hace vibrar olfativamente y que es tu perfume bueno lo que yo te traigo es un poquito una mezcolanza de perfumes de todo tipo primero tenemos algunos que son los que podríamos decir versátiles puesto que en la zona donde yo vivo tenemos una temperatura variable es decir aún en la entrada del otoño tenemos días que hace un poquito más de calor ya empiezan las noches frescas pero lo mismo que te pones una manguita por la mañana porque hace calor por la tarde te la tienes que quitar un poquito de todo así que traemos entre esos perfumes que son versátiles en todas épocas del año y otros que ya empiezan a ser cálidos y lo vas a entender perfectamente vamos a comenzar quiero empezar por dos trussardi la marca trussardi me ha gustado mucho este año lo que he ido descubriendo de ellos me invita a seguir descubriendo sus perfumes porque encuentro entre ellos cosas muy interesantes el primero que te quiero mostrar es el trussardi trussardi que salió este año lo vas a reconocer porque en la cajita viene por esta forma cilíndrica y su perfume también es así este es un versátil lo mismo te lo podría recomendar en esta época en primavera verano en invierno cuando sea porque sus aromas son muy cómodos de llevar en cualquier época del año también para todas las edades es muy rico sus aromas donde está la gamuza que no nos asusten sus notas porque es gamuza con violeta lavanda tomate dalia neroli te encuentras con un aroma frutal floral no es excesivamente dulce es bonito en su justa medida y cuando lo pruebes te vas a dar cuenta de que este perfume viene a ser un perfume socorrido para esos días en los que dices que me pongo pues algo como esto que tiene su justa medida de dulce ni es demasiado fresco ni demasiado cálido con lo cual creo que este aroma va a sorprender muchos olfatos y dentro de ese aroma floral frutal su conjunto hace que sea un aroma muy especial y diferente a lo que has probado el segundo trussardi que te quiero enseñar no es de este año el otro si el otro era de 2021 aquí tenemos trussardi sound of donna yo lo he descubierto este año si es más dulce ojo es más dulce porque es un perfume que tiene crema batida entre esa crema batida están las notas que vienen a ser un poquito más otoñales y particulares para esta época donde nos encontramos lo que son las almendras y la castaña luego además combina esas notas florales de heliotropo nardoz y rosa esas flores junto con las almendras y la castaña y todo ello endulzado con la crema batida es especial muy especial porque yo creo que esas aunque son las notas florales incluso lo dulce podemos estar familiarizados cuando nos encontramos con estas notas de la almendra y la castaña son las que le van a dar esa personalidad súper especial a este perfume siguiente siguientes perfumes de este otoño vamos a lo que es un perfume dicho hoy os voy a traer aquí de todo tenemos económicos de celebridad de también de catálogo os traigo un poquito de todo para no tener que hacer distintos vídeos de otoño os traigo el perfume es que esta marca estaba deseando esta época del año para ponérmelo boys dachai de maisson crivelli es que me encanta ya os puedo decir que mi temporada de otoño invierno va muy por el lado de las maderas los inciensos y las resinas me gustan mucho los estoy descubriendo cada vez más estoy metiéndome cada vez más en ese tipo de aromas y los disfruto muchísimo creo que si tú solamente utilizas tus perfumes pues para tu uso disfrute bien y tú sabes bien tus gustos genial pero si lo que te gusta es ir descubriendo cosas nuevas creo que abrir tu mente a ese tipo de aromas es fantástico y como mujer este tipo de aromas son elegantísimos son maravillosos el perfume de boys dachai es un perfume que tiene maderas incienso canela de negro y de verdad cada vez que me lo pongo es un perfume que me hace palpitar es un perfume delicioso y esos toques de maderas de negro e incienso para la época de otoño es un wow solamente unos poquitos sprays cuando hace un poquito de viento esa brisa o en un día de lluvia wow maravilloso fantástico y otro perfume que juega mucho con estas mismas notas nos vamos a la casa de maisson mi calés donde encontramos el perfume espiritual fijaros qué belleza pero es que es una auténtica belleza también es un perfume muy unisex porque juega con aromas de maderas y resinas es un perfume que va directo al alma con ese conjunto de maderas donde lo juntan con la resina de benjui una resina con un ligero toquecito dulce junto con lo que es la vainilla que nos van a crear unas vainillas avainilladas ligeramente dulces resinosas que desde luego es la forma perfecta de crear un perfume con magia una delicia con mucha personalidad dentro de mi calés perfume es nicho que sí que ya sé que son más caros pero nos vamos a ir a uno de celebridad para mí este perfume fue todo un descubrimiento que hay que recomendar que se trata de el perfume de celebridad de beyonce midnight head este perfume para mí tiene esa intensidad oscura o de otoño invierno sobre todo por la ciruela combinada con orquídea tiene frutas tropicales como la carambola o la pitaya y flores como la reina de la noche todo ello con un fondo de ámbar esto esto huele a perfume bueno a perfume caro huele muy bien y se nota calidad calidad en el aroma que quizá luego dura poquito vale pero por lo menos aquí en españa está súper barato y pues por el precio que tiene es un pedazo de perfume para otoño invierno y disfrutar esa sensación tan rica donde tengo 44 aquí aquí ya tengo aquí lo tengo nos vamos a un bolcherón de la línea 4 en este caso nos vamos hacia la intensidad de la noche con el perfume de 4 absoluto night the night aquí está absoluto night guau mirad este perfume también es un aroma que se vuelve nocturno gracias a esa sensación de maderas resinosas como es el amber wood que tiene del fondo pero tiene que desde luego su toque femenino rico especial toques de pimienta rosa junto a pera la personalidad cremosa de la almendra junto con la vainilla tiene un lado femenino fuerte potente riquísimo con esa personalidad de amber wood y esto se vuelve completamente delicioso hay un modo en el que de verdad cuando encuentras esas maderas combinadas con notas de vainilla todo lo que está bien equilibrado se consigue de una manera consiguen crear esa manera maravillosa de crear un perfume femenino con magia otro vamos a teo cabanel teo cabanel nos presentó en estos últimos meses una colección chulísima de nuevos perfumes muy distintos dejando por supuesto sigue ahí su línea clásica pero entrando en riesgo de nuevas notas de nuevos perfumes y verás tengo aquí el perfume hola la me llegó en época de calor yo cuando lo probé digo qué es esto qué rico es un aroma muy curioso al principio del olfato se tiene que acostumbrar porque tenemos un perfume que juega con la nota de la avellana la avellana por eso estamos en un perfume que es completamente de esta época del año pero esta avellana viene con una carga especiada de azafrán con toquecitos atalcados de rosos de la raíz de lirio y un fondo avainillado de lava tonka lo que consigues aquí es una avellana ligeramente avainillada cremosa con un toque especiado y atalcado es muy especial muy particular esto no se parece a nada porque jugando con la avellana rompe esquemas y nos presenta un perfume chulísimo diferente y muy especial me encanta como te digo ese también lo descubrí en una época de calor y ahora es cuando lo rescató para usarlo fantástico lo mismo me pasó con el siguiente de ese strike de notes me compré el perfume de anny de anita y miranda bien anita perfecto pero cuando descubrí miranda digo miranda aquí está digo hoy es que esta parte tan de chocolate dulce de cremita de chocolate este perfume lo tengo que guardar para una época un poquito más cálida como en esa época de frío que te haces un chocolate calentito pues así pero no te creas que es solamente un perfume que huele a chocolate sin más que no eso sería simplificarlo demasiado porque este perfume juega con chocolate vainilla azúcar y un toquecito de regaliz a que parece que te estoy contando una bebida láctea pues luego viene combinado con notas de heliotropo jazmín y rosa este perfume esta es la época para oler a una chica muy dulce muy conquistadora por ese alma dulcecito que tiene es una delicia qué delicia miranda encima un perfume con nombre de mujer tan bonito vamos con perfumería de catálogo os tengo que os voy a decir aquí ya de paso una cosilla entre nosotras muchas veces es incluso doloroso que te juzguen por reseñar perfumes de catálogo parece que en el momento en el que hablas o valoras de algún modo la perfumería de catálogo parece que ya parece que no tienes derecho o que no valoras bien otro tipo de perfumes creo que en ese sentido estamos muy equivocados ciertas personas por lo menos y valoro lo que valoro porque de verdad merece la pena y en este caso ahora abón ha presentado este año el perfume faraway royal que es una locura de notas una locura de notas mira mirra cuero incienso cedro azafrán vainilla muchos tipos de notas y si tú lees eso dices madre mía lo que me voy a encontrar cuero mirra incienso te lo resumo una vainilla acaramelada son muchas las personas que ya lo han probado por supuesto que tiene que gustar la vainilla que es una vainilla dulce acá caramelada muy rica se puede sentir un poquito el incienso al principio pero luego después se vuelve más vainilla tiene muchas texturas tiene mucha sensación es dulce de acuerdo pero yo creo que si por lo menos te gustan las vainillas una vainilla cálida este perfume de faraway royal merece mucho la pena y este año podemos decir que estos perfumes tienen mucha calidad van a sorprender a muchos que se atrevan a darles una oportunidad más 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 vengamos con acuadillo ya veréis este perfume en principio es que claro esto son todo opiniones personales armani presenta acuadillo ya terra terra de joya en pleno verano como un perfume que viene a representar esa arena caliente esa arena cálida que nos encontramos en los días de verano como caminar por la playa caminar por la arena lo que pasa que cuando yo lo pruebo esa calidad precisamente me da a mí una sensación que digo no es un perfume súper fresco de verano este perfume yo me lo pongo en otoño y me parecerá fenomenal porque esa tierra cálida a mí me da esa calidez para esta época y es un perfume también muy especial porque vuelve a tener esa madera resinosa de amber wood que es muy especial con flor de almendro mandarina y pera tiene como esa parte floral jugosa fresquita pero con el amber wood que le da una sensación pues precisamente de eso de tierra cálida y es un perfume que es muy especial es muy particular y a mí en particular me da esa sensación de perfume para otoño y es ahora cuando este perfume que tengo que decir que es uno de mis favoritos de las de las yo ya es uno de mis favoritos de esta línea tengo que decir que lo quiero ahora un versátil un versátil creo que es súper versátil sí que es de intensidad un poquito más suave y todo eso pero que es muy fácil de llevar creo que en esta línea de los idols de lancome me encuentro con ha ido ahora en este caso para mí creo que es uno de los que más me ha gustado en esta línea siempre hay un momento para un perfume que no sea tan potente y en este preciso momento me encuentro con un perfume muy agradable para esos días igual que no sabes qué ponerte porque no sabes qué tiempo va a hacer y ese tipo de cosas este perfume de idol aura tiene un equilibrio entre lo que es la flor de rosa el jazmín la vainilla y un toque de sal que le da personalidad pero de un modo pues muy bonito muy delicado fácil de llevar y en este sentido aquí lancome no los pone bastante fácil con este perfume de los versátiles y ahora os voy a enseñar este no es de este año vemos que hay un poquito de todo en este año yo descubrí el perfume de presencia de fem bueno a ver si presencia de un fem de mont blanc si ya lo sé que lo he dicho mal pero abajo en la caja de descripción te lo dejo bien escrito les mont blanc y el nombre bien escrito de este perfume porque lo pronuncio muy mal bien para mí es un perfume fantástico y mucho para este año aviso no es para todo el mundo hay mujeres que no están acostumbrados a los perfumes con maderas que lo catalogan de masculino o de demasiado masculino para mí es un perfume tremendamente femenino sí que tiene ese alma unisex es cierto pero las maderas que te encuentras aquí hacen que sea un perfume muy elegante con una fuerza femenina fantástica sobre todo porque combina estas maderas que son caoba palo de brasil y sándalo con toquecitos de especia de pimienta bien equilibrado pero luego tienes esa flor tan personal que le da un carácter tan chulo a los perfumes como es la orquídea con toques de vainilla creo que es un perfume súper interesante yo creo descubierto este año para mí ha sido un gran descubrimiento lo recomiendo con deciros sólo para las personas que sabéis que os gustan las maderas en los perfumes esa afinidad con la madre amaderado que sé que tengo que seguidoras que les gusta mucho no quiero que otras personas que nos gustan lo compréis sin más porque sé que no es para todos pero este si te gustan las maderas si no lo has descubierto además entra dentro de lo económico así que ahí tienes el dato y como último perfume te recomiendo el perfume de la internet rose de y benji un perfume que es versátil dentro de los distintos y benji porque en este caso aunque sigue siendo un perfume que tiene un carácter elegante bonito en este caso las flores de los nardos junto con los jazmines y demás viene acompañado por una nota frutal de cereza ácida con toquecitos dulces de vainilla estos toquecitos le dan como otro carácter en lo dulce frutal hace más llevadero en muchas épocas del año y podríamos ser ese perfume elegante con esa versatilidad para distintos momentos con toquecitos también frescos de jengibre o naranja sanguina con lo que tenemos un givenji con ese alma más versátil más elegante pero desde luego frutal divertido y con otro toquecito de carácter así que este es el broche final para esta lista de muchos perfumes para que elijas descubras te hace falta tenerlos todos no no te hace falta tener todos estos perfumes sino que encuentras desde luego un perfume que te guste dedícate un día de paseo a pasear por perfumerías a descubrir a encontrar un perfume especial que te haga sentir que te haga vibrar y que te haga disfrutar los días de otoño amores espero que este vídeo os haya gustado los nombres bien escritos y las reseñas de estos perfumes te las dejo abajo en la cajita de descripción un beso enorme nos vemos en el próximo perfume adiós